22 57 0666 y el 3 13 8 20 33 75 queridos hermanos, ustedes directamente por medio de ayudas espirituales que reciben de mis manos encuentran la solución inmediata, regreso la persona que usted ama, regreso a su esposo regreso a su esposa, regreso a su novio, a su amante, parejas del mismo sexo las uno para siempre, ni la muerte los podrá separar porque hago ligas espirituales hago ligas de alto poder, hago ligas vaticinas para que usted directamente por medio de las encíclicas espirituales y amarre de los altares de magia rosada, triunfe, sea feliz no conozco imposibles, conozco soluciones, doy resultados inmediatos marque ahora mismo el 320 257 0666 y si quiere más información sobre mi ahora mismo Santeros, www.santeros.com y todo problema tiene solución de inmediato, inmediatamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!